Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. En las últimas horas se ha dado a conocer por parte del presidente un anuncio mucho, muy importante, y este anuncio corresponde ya al plan nacional de vacunación que va a iniciar ya de manera puntual y de manera ya intensa y de manera importante a partir de la próxima semana, particularmente a partir de lunes. Esto significa que ya viene una decisión importante, bueno, un trabajo importante ya un parteaguas en esta pandemia y obviamente en la oposición están muy preocupados porque saben que si el presidente y cuando el presidente tenga éxito en este programa nacional de vacunación entonces ellos se hundirán, caerán como parte también de el proceso electoral de este dos mil veintiuno y ellos vienen empujando y vienen presionando para que les den a ellos las vacunas. Sin embargo, el presidente ya ideó y se les dio a conocer un plan que también se va a implementar a través de las fuerzas armadas para que ellas sean las que coordinen principalmente este plan nacional de vacunación en los estados en donde está gobernando la oposición. De esto vamos a hablar el día de hoy, no se lo esperaban así tan abierta, tan directamente, ni modo que los gobernadores se peleen con las fuerzas armadas, ahí el presidente les ganó la jugada. Pero en su desesperación, en esta gran desesperación, también empiezan con los montajes. Y ayer sembraron uno que ya también ha sido desmentido, pero también vamos a hablar porque es importante aclarar esta información que circularon en las redes sociales y también en algunos medios, noticiarios tradicionales del día de ayer viernes en la noche, como por ejemplo, el de Ciro Gómez Leiva. Así que gracias, gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Les invito que se suscriban a este canal, que me regalen un like y si pueden aún mucho mejor compartir esta información. Con el apoyo de todos ustedes, llegamos siempre a un mayor número de personas, le damos vuelta a estos terribles algoritmos. Y bueno, vamos a iniciar entonces este tema con el anuncio que da el presidente. No se ha aguantado las ganas en el transcurso de este fin de semana en su gira por Tlaxcala, Puebla y el estado de Oaxaca, ha estado hablando justamente sobre este, sobre el plan nacional de vacunación, pero no es tanto el plan, sino el inicio, el arranque formal e intenso de este programa de vacunación, ambicioso programa de vacunación para nuestro país, sin interrupciones, dice, a partir del próximo lunes, dijo que a ciencia ciertas interrupciones, el lunes inicia la campaña nacional de vacunación en todo el país, también se refirió al presupuesto público y advirtió que todos los gobiernos deben entregarlo a la población sin condiciones electorales. Y esto es muy importante porque estamos hablando también de un año electoral y justamente el debate sobre este tema y sobre este plan es justamente sobre esto, sobre el uso electoral, dice la oposición del plan de vacunación. Incluso el presidente López Obrador anunció que va a haber una conferencia mañanera para que estén listos el día de mañana domingo. Va a ser una mañanera dominguera de siete a nueve o de siete a ocho en la mañana, dijo por ahí una o dos horas donde se va a informar de este plan que va a iniciar el lunes, pero no solo es dar la información sino ya poder decir a ciencia cierta que el lunes empieza la vacunación en todo el país y ya no se va a detener para proteger a toda nuestra gente. La pandemia dijo, señaló que la única variante, el distintivo de su gobierno es que se da preferencia a la gente más pobre, maquinada, olvidada, humillada por siglos en nuestro país. Y esta parte también en su mensaje es importante porque esta, esta visión que tiene el presidente López Obrador sobre el país también es la visión que se impuso en el plan nacional de vacunación. Pero vamos a escuchar también cómo lo dijo el presidente porque insisto, él habló sobre este tema en todos los eventos prácticamente que ha tenido durante este fin de semana y esto es lo que dijo el presidente sobre el plan nacional de vacunación también en el estado de Tlaxcala. Pues ya vamos a comenzar la campaña nacional masiva de vacunación en todo el país. Vamos a informar sobre esta campaña el domingo en Oaxaca, pero sí puedo adelantar que ya desde la semana que viene iniciamos la vacunación en todo el país y se va a iniciar aquí en Tlaxcala y en todos los estados. Y yo espero porque tenemos ya suscrito los contratos suficientes para la adquisición de la vacuna de que no paremos que ya iniciando la semana próxima a la vacunación nos sigamos de largo empezando a vacunar primero a los adultos mayores y después al resto de la población. Eso va a dar mucha tranquilidad porque protege a la población. Y espero también que al enfrentar la crisis sanitaria también empecemos a recuperarnos en lo económico, en la creación de empleos, en el bienestar. Estoy optimista, hay buenos datos, hay indicios de que vamos a salir adelante por la fortaleza cultural de Tlaxcala, por la fortaleza cultural de México, por la fortaleza de nuestro pueblo y porque se está llevando a cabo una estrategia adecuada. Bueno, es lo que señala también parte, parte de los mensajes que ha dado el presidente López Obrador sobre este tema en el transcurso de este fin de semana. Pero además de hacer este anuncio público, esto que también se va a especificar y se va a aclarar a detalle el día de mañana en la mañanera dominguera, también se ya dio una reunión con los gobiernos estatales. Ya a ellos se les informó cómo va a operar este Plan Nacional de Vacunación en sus estados, quiénes lo van a coordinar, cómo lo van a coordinar y cuáles van a ser las prioridades. Bueno, sabemos que están los grupos de población, los adultos mayores y demás, que es la prioridad, pero dentro de este grupo, ¿cuál es la prioridad o cuál es la estrategia? ¿Por dónde van a iniciar? Y aquí es donde vienen las malas noticias para los gobernadores, que sabemos, ellos han estado empujando desde hace tiempo, desde que se dieron cuenta que no pueden comprar las vacunas porque no existen en el mercado, no las hay, que se quisieron colgar también de la estrategia del presidente. Les dijeron, ¿saben qué, señores? Esto no va a suceder. El gobierno federal tiene su estrategia y así es como se va a operar. Los gobiernos estatales incluso reclamaron el incumplimiento, dicen de una promesa de la Administración Federal de Entregar Suficientes Vacunas para Adultos Mayores y concluir la vacunación de personal de salud. Hay muy dignos ellos, ahora se dicen muy preocupados. A la vez también, y lo importante es esto, protestaron por la centralización del proceso, donde serán 18 personas, 18 militares y 14 delegados federales, los que serán los jefes de la operación de la vacunación en los estados, y ellos estarán por encima de las autoridades estatales. Entonces, más de la mitad de las entidades de todo el país va a ser coordinado por personal militar, el resto por autoridades civiles, que serán los delegados federales, los superdelegados. Estos con los gobernadores mayormente también están peleados porque sienten que les compiten por el poder en sus estados. Entonces, así es como se define la pirámide para la estructura de operación del Plan Nacional de Vacunación. También lo que se señaló es que el gobierno ayer les explicó que bueno, sí, ha habido dificultad, esto lo sabemos, para conseguir las vacunas, que no ha sido fácil obtenerlas, y que también la disponibilidad será limitada y de proveeduría progresiva incierta. Esto es obvio, esto ya lo sabemos. ¿Por qué? Porque ya están los acuerdos firmados, ya están incluso hasta prepagados, pero aquí son los laboratorios los que tienen la última palabra. Cuando ellos envíen la vacuna, estará aquí en nuestro país, sobre todo ante el gran acaparamiento que se ha dado, particularmente por Estados Unidos. Conforme el documento de la Estrategia Nacional de Vacunación, este que se presentó a los gobernadores en la reunión encabezada por López-Gatell y los secretarios de salud estatales, este lunes iniciará la vacunación, como lo viene anunciando el presidente. Dicen, aunque las primeras dosis serán cinco punto cinco por ciento de las necesarias. Bueno, por algún punto digo yo, se tiene que empezar. Esta es, yo creo que la parte importante, y sobre todo la de más debate. La Estrategia Nacional de Vacunación indica, o se prepara para que la vacunación inicie en las zonas rurales, y no en las zonas de mayor contagio que se han registrado en las zonas urbanas. Esta es, por eso les decía yo cuando estábamos hablando de las declaraciones del presidente, esto que es la visión que tiene el presidente de irse primero, de privilegiar a las comunidades más alejadas, más pobres, más necesitadas, se va a ser válido en la Estrategia Nacional de Vacunación. Él lo ha adelantado también en otros mensajes, dijo que primero van a iniciar, van a arrancar con las zonas rurales, y después se van a ir a las áreas urbanas, y esto significa en las zonas rurales atender a las personas que están más marginadas, que tienen mayor dificultad de accesar a los servicios de salud, y que obviamente también en su mayoría son las de mayor pobreza. Entonces, se va a iniciar en estas zonas. Eso es también lo que se estableció, y eso es lo que les informaron a los gobernadores o a los gobiernos estatales. Obviamente esto no les gustó, porque ellos quieren iniciar en las zonas en donde hay, pues, más votos, que son las zonas urbanas, obviamente. Ellos quieren ir a ganar elecciones. El presidente está preocupado por ayudar a los más necesitados. Este es el gran contraste, esto es lo fundamental, y esto es lo que van a andar discutiendo durante toda la semana que viene, el inicio. ¿Por qué iniciar en zonas rurales? ¿Por qué no iniciar en las zonas urbanas? Este es, y además es un tema interesante para el debate. Aquí también viene otro tema importante en lo que se les informó ayer. La coordinación en cada estado estará a cargo, entonces, de los enlaces correcaminos. Así es como se van a llamar en esta estructura, en el plan de vacunación. En su mayoría serán militares, como lo habíamos visto, en dieciocho estados oficiales y médicos de la Serena, Sedena y Marina coordinarán la vacunación. Y ahí sí, pues, van a tenerse que entender y van a tenerse que arreglar los gobernadores con los militares, con las fuerzas armadas, tanto de la Sedena como de la Marina. Y ahí tendrán que mantener ese respeto que luego se les olvida mantener también ante el gobierno federal. Y aquí viene el reclamo también, porque este es el otro reclamo. En cinco de seis estados gobernados por Morena, los coordinadores serán civiles. Dando así a entender como diciendo, es que a la oposición nos echaste a los militares y en los estados gobernados por Morena, ahí sí van a ser civiles. Que no tienen nada que ver, porque estamos hablando de un gran plan. Pero yo creo que en la estrategia también del presidente, para que no se dieran grillitas políticas entre los gobernadores reclamando, quejando, haciendo una guerra sucia en contra de los funcionarios federales, en este caso los superdelegados, pues entonces manda a los médicos del ejército a ver si los gobernadores se atreven a hacerle una guerra sucia a los miembros del ejército. Digo, algunos de ellos están suficientemente locuaces para hacerlo, pero la mayoría no piensa meterse con las fuerzas armadas. Es una locura, la verdad. Bueno, un caso ahí es Javier Corral, pero bueno, él ya se le fueron las cabras al monte desde hace un buen rato. Dice, se quejaron también de que deberían empezar en la zona metropolitana, donde dicen y aseguran hay mayor número de contagios. Entonces tenemos que con esta información que se da a conocer, donde dicen reclaman estados, falla de la 4T con vacunas, es bueno, básicamente que ya se dio también este encuentro, ya se les explicó cómo va a iniciar este proceso que ya también adelantó el presidente, va a arrancar el lunes. Y bueno, esto se suma en general a lo que vienen diciendo los gobernadores, pues es la línea, ¿no? Tampoco es sorpresa esta posición que tienen de oposición, iniciando febrero sin vacunas, dice la alianza federalista, sin estrategia, discutiendo sobre cubrebocas, sin fideicomisos, sin información de su destino, ni pruebas de la corrupción, dice lo más preocupante, sin la coordinación del Consejo General de Salubridad, en la estrategia contra la pandemia, contra el COVID. Porque también ellos lo que vienen diciendo, o lo que vienen reclamando o exigiendo, si tuvieran pues algo que exigir, la verdad es que más bien tienen más bien mucho que responder ante sus gobernados y los ciudadanos que están en sus estados, pero bueno, ellos lo que estaban pidiendo es que expertos o sus expertos como Chertorisky y compañía se sumaran al Consejo General de Salubridad y ellos definieran las líneas también para el Programa Nacional de Vacunación. Obviamente tampoco les dieron el gusto y obviamente, pues bueno, también es parte del reclamo. Pero ya entonces empieza la campaña. Ya esta es una campaña mediática que se va a convertir también en una campaña política porque en la estrategia, les decía yo, en el escenario electoral, pues para ellos es una gran derrota este plan nacional de vacunación. Es una gran derrota que lleguen las vacunas y se empiecen a aplicar de manera eficiente y con un plan muy bien programado y organizado, que es también como se anticipa, va a suceder en todo el territorio nacional. Y entonces vienen las reclamos. Las declaraciones, por ejemplo, Marta Tagle, Movimiento Ciudadano, dice, es la hora en que las personas adultas mayores no tienen claridad sobre cuándo y dónde y cómo accederán a la vacunación. Si lo tienen, ya se les ha dicho. El ánimo del gobierno federal reclama también, la legisladora de Movimiento Ciudadano, es descentralizar y controlar el proceso de vacunación. Lo ha hecho totalmente, además, esta idea es insuficiente, es decir, que no le alcanza, dice. El panista Ramírez Barba indicó que el plan de vacunación dado a conocer el viernes a los estados demuestra cómo no se sigue la lógica ni recomendaciones internacionales. Dice, es un desastre y no sigue estas recomendaciones internacionales porque va a iniciar en las zonas rurales. Ese es el argumento de ellos, ¿no? Que por qué se va a las zonas rurales, por qué se va con las personas más necesitadas? Porque allá hay menos contagios, hay que irse a las zonas urbanas. Es un tema interesante debate. Algunos me van a decir, bueno, pues sí, también tienen algo de razón. Son las zonas en donde hay más contagios, pero bueno, en la estrategia que tiene el presidente, todos nos vamos a vacunar y finalmente también va a llegar a las zonas urbanas. Pero la decisión fue iniciar en estas zonas más alejadas, las más marginadas, porque además son las personas o los mexicanos que tienen menos acceso a los servicios de salud. Si se enferman allá, es más probable que se vean más afectados que alguien que se contagie en una zona urbana que tiene el hospital a unos cuantos kilómetros y de muy fácil acceso. Pero insisto, este es un tema de debate y este es el que van a impulsar en el transcurso de toda la semana. Lore de Mola también, obviamente, se suma a esta campaña en contra del plan de vacunación y la llegada de las vacunas. Las vacunas han exhibido a un gobierno que no da una entre contradicciones, una danza de cifras y promesas. Incluso es parte también de los temas que maneja en su emisión de Latinos en esta semana. Felipe Calderón también está ya con el tema de las vacunas. Es una muy mala noticia, les decía yo, que ya estén llegando las vacunas a México y que inicie este programa nacional de vacunación. Dice, y cita una página, COVID Vax Live da seguimiento a la vacunación. Dice, México tiene el lugar setenta y cinco de ochenta países. Dice que al ritmo que llevamos vacunaremos al setenta por ciento de la población en casi cinco mil días, que es para el dos mil ciento cincuenta y cinco. Bueno, entonces, que no se preocupe Felipe Calderón, a él ya no le va a tocar y ya finalmente, pues, ya vamos a andar en otras ondas quienes estamos ya viviendo por estas fechas. Pero eso es una gran mentira. No avanza la vacunación porque no hay vacunas. Cuando avance, obviamente, se den ya las cifras de manera regular. Esta cifra va a disminuir de manera muy importante y van a empezar también a tenerse que tragar una vez más sus palabras. Pero hasta ahí todo lo normal. Hasta ahí digamos todo lo que se espera de la oposición cuando menos en una primera instancia. Pero el problema es que esta oposición que tenemos en nuestro país se ha dedicado justamente a desinformar, a buscar generar desestabilización a través de esta desinformación. Por eso sale Broso a decir y a inventar que se está politizando este plan nacional de vacunación. Por eso sale Lili Telles a decir que las vacunas no son lo suficientemente buenas para estar aquí en nuestro país. Por eso salen ellos a desinformar, para que los adultos mayores no se registren, para que no avance de manera puntual el plan nacional de vacunación. Para ellos que fracase el plan de vacunación es una buena noticia, aunque se arriesgue a la vida de millones de mexicanos, pero es una buena noticia porque ellos pueden ganar elecciones o así es como ellos lo sienten. Y entonces van un poquito más allá y es donde empieza ya la operación de cañería, de plomería electoral, el trabajo verdaderamente sucio que son los montajes. El día de ayer se estuvo circulando un video en las redes sociales que publica López Dóriga y que retuitea Felipe Calderón y toda la granja de bots que ya sabemos están a su disposición. Este video que se dio a conocer aparece un presunto servidor de la nación, donde supuestamente está recogiendo los datos electorales para registrar justamente para la vacuna y se presenta también no sólo como servidor de la nación, sino como un enviado de Morena y con esto argumentando de que Morena dice y así lo escribe con todas sus letras. López Dóriga está haciendo campañas con las vacunas. ¿Por qué? Porque ya saben que vienen las vacunas, ya saben que la gente va a empezar a escuchar noticias de que ya se están abriendo los centros de vacunación, de que ya te puedes ir a acercar si eres adulto mayor a que te pongan la vacuna y de que este proceso ya va a avanzar. Es decir, ya va a estar en boca de millones de mexicanos y entonces quieren desprestigiar todo este proceso. Vamos a escuchar parte de lo que dice justamente en este vídeo quien se presenta como servidor de la nación. Estamos recabando los datos para que los de esos efectores de oficina le llamen a usted y ya le digan cuándo le toca ir, qué papel les ocupa y para que no se hagan filas y no tengan que haber aglomeraciones en los lugares. Entonces ahorita nada más con la que dice el elector apuntamos sus datos, un número al que conteste usted y pues ya sería todo. Ya cuando ellos tengan la información, ellos le van a llamar para decirle qué es lo que ocupa. ¿Ese programa es de Morena o es del gobierno federal? Pues es de lo mismo Morena y, o sea, Morena los mandó, pero los programas son de la federación. Ajá. Sí, porque ahorita me dijo una señora, dijo, oye, dijo, ve, dijo, porque ya nos está apuntando para que apunan a tu mamá. Sí, sí, podemos. Y este. ¿Usted ya se apuntó también, ya se registró para la vacuna contra el COVID? No. También estamos registrando a las personas que sean mayores de 70 años para registrarlos para que les hablen también de la vacuna y les digan cuándo les toca y en qué módulo de 50 años. Ah, ok, no, todavía no entra. Pero si tiene algún familiar de 60 o más, pues podemos registrarlo también. ¿Y hasta dónde van a estar con ustedes? ¿Dónde van a apuntar? Pues estamos caminando de casa. ¿No tienes algún papelito que me apunte? ¿Es un número para decirle a mamá? Y ya te aviso bien, te digo, ¿sabes qué? Pues mire, un papelito no tengo, pero le puedo dar mi número, no sé si quiere apuntar mi celular. ¿Qué número es? 89-91. Bueno, es parte también de lo que se da a conocer entonces por López Dóriga. Este video fue también transmitido en noticieros de la noche como el de Ciro Gómez Leiva asegurando que Morena está haciendo campañas con la vacunación, así como lo denunció Broso al principio hace unas semanas. Es un gran visionario, empiezan a decir, es que ya se sabía, es que eso es lo que está buscando el presidente López Obrador, es que están usando a los servidores de la nación para todo tipo de acciones electorales y empieza también Felipe Calderón, repito, y empieza toda la granja de bots y empiezan con una serie de estrategias y empiezan luego a subir fotos de servidores de la nación que no tienen nada que ver asegurando que estaban haciendo exactamente lo mismo. Ojo, lo que reporta López Dóriga es que este video se grabó en Tamaulipas, sí, el estado que gobierna cabeza de vaca. Bueno, entonces ya también nos damos cuenta por dónde vienen las cosas, ahí también no sabemos si el que estaba grabando la imagen era el tumbaburros o no. Pero bueno, para aclarar la situación sale Jesús Ramírez, el vocero de la presidencia, quien explica a detalle lo siguiente. Quien aparece en este video no ha sido ni es servidor de la nación, está confirmado, dice el vocero. Reprobamos cualquier intento de usar la vacunación contra el COVID con fines políticos o electorales, cualquier violación a la ley tiene que ser investigada por las autoridades correspondientes. Entonces aparece citando este video donde confirma también el vocero de la presidencia de la república, de la oficina del presidente López Obrador, que este señor no es servidor de la nación, que es un vil montaje para tratar de desprestigiar lo que se viene la próxima semana, que es el plan nacional de vacunación. Este plan en donde van a ya iniciar este proceso en donde verdaderamente se va a poder ya aplicar la vacuna a los adultos mayores en todo el país y que a su vez una vez que termine este grupo de riesgo vendrán también el resto de la población, empezando por los maestros, que es lo que se ha adelantado también por parte del presidente, de ahí quienes tengan enfermedades crónicas y finalmente también todos los demás. Y esto será el gran banderazo de salida para alcanzar también lo que es una importante recuperación económica. Un ánimo en general de bienestar entre la población porque vamos a finalmente dejar esta pandemia que, repito, se convierte en una pesadilla electoral para la oposición, que saben que con este programa de vacunación exitoso quedan fuera de la competencia electoral. Actualmente las encuestas, lo hemos visto y si no se las platico, están prácticamente dos a uno morena sobre los otros partidos. Y aquí la única preocupación es el fraude que van a empujar los gobernadores, para el cual ya también ya tiene un plan el presidente López Obrador y el propio Santiago Nieto, fiscalizando las campañas electorales. Es decir, que durante esta elección, como desde hace muchísimos años no se ha visto, él la, pues será lo más, vamos a decirlo así, lo más limpio posible porque el gobierno federal no va a estar metiendo las manos, no va a ser completamente limpia porque los gobernadores y algunos alcaldes, me queda claro, sí van a estar metiendo las manos y eso es justamente lo que el presidente también piensa detener, inhibir, parar, vaya. Y esto también lo adelantó con una carta que dijo, les va a enviar a los gobernadores y a los alcaldes para que tengan claro que todas estas acciones, como el carrusel, como embarazar urnas y demás, es ya delito electoral y ellos pueden terminar y sus trabajadores y operadores y sus mapaches, como se les dice también, pueden terminar tras las rejas. Es decir, el presidente está cuidando todos los ángulos, sin embargo, la prioridad obviamente es la vida, es la salud de los mexicanos. Por eso la prioridad número uno es este plan de vacunación que ya tiene listo el presidente, que han organizado en estas últimas semanas y que ya va a iniciar a partir de la próxima semana, a partir de lunes, ya finalmente con las vacunas, que vaya que ha sido una locura, no sólo para México, sino para todo el mundo poderse hacer de estas vacunas, que finalmente van a empezar ya a distribuirse en todo el planeta a partir de la segunda quincena de este mes, de mes de febrero, para que en marzo y abril ya empiece de manera más intensa la vacunación en todo el mundo y obviamente incluyendo aquí en México, con todas las vacunas que van a llegar de todos los países, aquí no se le cerró la puerta a nadie, la vacuna que no se quiera vender en México es porque no le interesó a la empresa farmacéutica, porque bueno, aquí todas las vacunas, las buenas vacunas se van a distribuir sin prejuicios, sin intereses geopolíticos, más que el interés por la vida de nosotros, de los mexicanos. Y bueno, ahí está la estrategia, insisto, yo creo que los gobernadores no se van a pelear con las fuerzas armadas, espero que sean suficientemente inteligentes para no hacerlo, pero también vamos a ver el grado de desesperación de cada uno de ellos, si es que deciden enfrentarse contra quienes van a coordinar estos planes en sus propias entidades. Bien amigos, pues con eso me retiro, vamos con unos chats, vamos a ver qué tenemos aquí, dice GJ, gracias GJ por tu super chat, dice Víctor Torres, ahí te mando un chayotito, maus, saludos, muy buen trabajo, gracias Víctor. Dice Mr. Mayray, paisanos, desde que emigramos ya no les creemos sus trampas, gracias Mau, te apoyamos, AMLO cien por ciento. Gracias Mr. Mayray también por su mensaje y gracias a todos ustedes por acompañarme en este espacio y durante también mis transmisiones entre semana y también ahora el fin de semana. Por cierto, mañana hay que estar atentos a la mañanera dominguera que ya adelantó el presidente López Obrador con esta información que es muy importante. Antes de irme les invito que se suscriban a este canal si no lo han hecho, no se van a arrepentir, siempre con mucha información, también que me regalen un like, ese ahí abajito del video nos permite darle vuelta al algoritmo y también si pueden compartir la información mucho mejor porque así llegamos a un mayor número de personas con el apoyo de todos ustedes, de las benditas redes sociales. Que tengan una excelente tarde, noche y nos vemos a la próxima con mucha más información en el siguiente video.